A menudo me recuerdas a alguien, tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me demora la impaciencia. Yo sí quiero conocerte, y todo a mí, todo de tu vida, y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, oh Santa Lucía, oh Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, sé que he votado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto lo que andas fue el tombo. Y ahora sé que no podría vivir sin ti, por favor, dame una cita. Vamos al parque, entre en mi vida, sin anunciarte. Abre las puertas, me encierran los ojos. Vamos a vernos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, oh Santa Lucía, oh Santa Lucía, oh Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Dame tus manos, o mamá. Dame tu vesgo. Dame tu vesgo. Señor Magna tú, mamá, súper.